Vamos a ver, mirad, mirad que lo solté yo creo que todo por las redes sociales y sobre todo por Twitter porque me calenté lo suyo, lo calenté bastante, bastante en general, así que como no lo comuniqué por demás redes sociales, ni por Facebook ni por Instagram porque la verdad que ya había soltado todo, pero todo, pero absolutamente todo en Twitter y me quedé más a gusto que la madre que me parió básicamente y que, ¿qué os parece si comentamos aquí lo que viene siendo el mercado este verano de Real Oviedo? Aunque también vamos a retroceder un poco para ver los antecedentes y un poco en plan la gestión de la plantilla que ha sido yo creo que algo bastante a mejorar, yo creo que mucho, pero que mucho, pero que mucho, pero que mucho se puede mejorar, de hecho se puede mejorar algo y ya no harías pésimamente. De hecho vamos a empezar, ¿qué os parece? Por los jugadores que renuevan contrato y finalmente pues tienes que rescindirlos, que cuesta dinero y que, o que no, y que te puedes librar finalmente de pagar el salario del jugador o, o no, o no. Bueno, entonces, jugadores que renuevan, como por ejemplo Toche en su momento, Diego Johansson, que querías librarte de este verano y que finalmente no pudiste, de eso ya comentaremos después, ¿vale? Y de más jugadores como Folk, que también ha renovado y que finalmente a final de la temporada pues dijo que era que no lo quería y que va afuera. Este último, Ramón Folk, salió básicamente gratis, no tuvimos que pagarle nada, pero con Toche no fue así, tuvimos que pagarle un pico bastante importante del, 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 lo que restaba de contrato. Este año dices básicamente que quieres una plantilla diferencial, ¿en qué consiste esa plantilla diferencial? Pues básicamente en ahorrar dinero para centrarte en 3, 4 jugadores que vienen a ser diferenciales, que vienen a ser top, top, top de la categoría y que finalmente pues me parece a mí que de top viene poco. Bueno, futbolistas sí, pero top, top, en serio, o sea, quedan dos opciones, o nos has mentido o estos jugadores que han venido básicamente cobran una burrada comparado con la calidad que tienen, ¿no? Entonces, dices que quiere chubes a los del filial, ¿vale? Chubes 7, creo recordar, 7, 8, yo creo que 7, ¿vale? Y finalmente te das cuenta que 3 de ellos no valen. ¿Y quién son los 3? Pues Viti, que finalmente no tiene sitio en el primer equipo de que subirá para ayudar, Steven, que está más verde que un pimiento del padrón y Ugarte, que está más verde que yo, que sé, que Hulk comiendo lechuga, ¿sabes? O sea, está verdísimo. Pues resulta que los bajas, oh, madre mía, buenísima gestión, si hubiera jugadores que no sirven para después bajarlos. Venga, perfecto. Continuemos, pues, ¿no? Después te queda ese dinero, ese dinero reservado básicamente de la deuda cero, que hemos conseguido la deuda cero, ¿vale? Gestión de dinero, somos los mejores del mundo excepto en el apartado de fichajes. Deuda cero, ¿para qué sirve la deuda cero? Os lo voy a explicar, pues, para aumentar el límite de salario y gastarnos el dinero en los jugadores. Entonces, ¿qué jugadores los diferenciales que prometimos al principio? Cosa que no vinieron. Después de esto, de comunicar que quieres fichajes diferenciales, que vas a subir a gente de la candera, que confieses en la candera, que bla, 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 etc. Hablas con Diamancán, lo tienes hecho, lo tienes prácticamente a base de firmar. Se filtra la noticia en la prensa y eres incapaz de retener o de firmar a un jugador que llevas apalabrado con él desde hace una semana, puede ser. Eres incapaz de retener a un jugador que se comprometió a venir aquí, ¿vale? Respecto a Diamancán, yo ya lo comenté en su momento, que jugador de palabra, yo aquí no lo quiero, y más, viendo cómo fue en el Leganés, en el Rayo, que también faltó a su palabra. O casualidades de la vida que Diamancán dijo tener una lesión para no renovar por objetivos. Los objetivos que seguramente sean más ambiciosos que aquí en el Real Oviedo, como hemos visto anteriormente, con las renovaciones de otros jugadores. Entonces, consigues apalabrar a Diamancán, pero te lo virla el Girona por no enviar un papelito a tiempo para que firmase. No lo apalabras, no lo apalabras, o sea, es que es de lógica. O sea, no dices, oye, Diamancán, te vienes, vale, perfecto, pues ahora espera una semana que vamos a tomar nuestro tiempo para imprimir las cosas, tal y cual, pascual, pero con calma, con calma. No le envías el papel a Diamancán y te lo virla el Girona que se lo envía en un día el papelito, no en una semana. Vale, perfectísimo. No tienes plan B. Después de que te virla el Girona, no tienes plan B y te aparece la opción, Dani Torres de repente... ¡Oh, Dani Torres! Madre mía, ¿quién es Dani Torres? Vamos a preguntar por él. Dani Torres, jugador que a día de hoy, a día de hoy, quiero recordar, que se cumplen dos meses desde que lo tienes cerrado prácticamente, que Dani Torres tiene la voluntad de venir al Real Oviedo. Y no consigues que Dani Torres rescinda con el Alavés después de dos meses. ¿Qué podrías haber hecho? Pues yo no soy hombre de club, no soy hombre de gestiones ni nada, pero le podrías haber dado el dinero a Dani Torres por detrás y que pagase la cláusula de rescisión, por lo menos para que saliese de la Alavés. ¿Que no hay dinero? Eso ya lo veremos, porque ¿a dónde fue a parar todo este dinero que ibas a decir que iban a fichajes diferenciales? Pues no, volvemos al anterior punto de antes. ¿O te lo estás gastando en gente que no tiene la calidad para que le pagues ese dinero? No, o no sé, no sé qué pasa con el dinero exactamente, la verdad. No sé si te lo has gastado todo básicamente en inscribir jugadores, que esa es otra. Que el tema de inscribir jugadores, pues tuvo que venir Arturo Elías aquí con los cuartos a pagar en una ampliación de capital y con un patrocinio, que otro tema el patrocinio cuando llegará, porque madre mía, ¿eh? Pero eso trabajamos para más adelante, entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Aquí, aquí donde está el dinero, aquí o aquí, ¿dónde está el dinero? Después a todo esto, el delantero top, o sea, tienes apalabrado a un jugador que es top. Este sí que era top, pero top, pero top. Pero ¿qué pasó? Que no lo pudiste retener, que no lo pudiste sujetar, que no lo pudiste traer aquí a Boyan básicamente, porque no convenciste a los padres, que eran sus propios representantes, de decir, oye, mira, aquí vas a cumplir, vas a jugar muchísimo, vas a cobrar bien, y vamos a luchar para ascender a primera división. ¿Boyan se lo creyó? ¿Boyan no se lo creyó? Pues no lo sé. Pero los padres dijeron, oh, qué bonito es Estados Unidos, vamos a Estados Unidos, que allí cobras más, y te vas a divertir, y estamos en Estados Unidos, qué, qué, mi madre, estamos en Estados Unidos, colega. Entonces, tampoco pudiste traer a Boyan, fichaje top. ¿Qué me ha aparecido por ahí? Madre mía, improvisación de nuevo. Es que el mercado de Real Ovidos se resume en eso, en improvisación. Después de que Boyan no viese el Real Ovidos, pues te aparece básicamente del ala Alfredo Ortuño, un fichaje del Albacete que el año pasado cumplió, cumplió, sí, cumplió, vamos, pues cumplió años, y metió exactamente dos goles en la temporada pasada. Por lo tanto, el fichaje top de Boyan se te esfumó por los aires, y te tienes que quedar con Alfredo Ortuño, que es un descarte de la segunda división, que ha metido solo dos goles, y que, bueno, al final se ve que está cumpliendo, pero, al fin y al cabo, el cartel fue el cartel. Si es cierto de que no hay que fichar al que haya metido 20 goles, sino hay que fichar al próximo que meta esos 20, ¿vale? Pero Alfredo Ortuño, dos golinos, y de momento la sorpresa de la temporada para mí, que vale, perfecto. Ahí no tengo nada más que decir, pero fuiste al mercado como fuiste, colega, con la improvisación como está siendo durante todo este mercado, me da a mí la sensación. Ah, y por cierto, respecto al tema Dani Torres, hablando de opciones B, ¿hay opción B para el tema Dani Torres? Pues se vio que no, que no puedes trabajar con A, B y C, no, si tienes que trabajar con A y si A, después ya veremos, ¿no? Hablando del tema delantero, del tema jugadores, actualmente tenemos exactamente tres laterales derechos y solamente un lateral izquierdo puro. Muy bien, buenísima la planificación, o sea, traes, vale, perfecto, traes a Juan Jonieto primero para liberar a Diego, y el representante, por cierto, encantado. Quiero decirte, el representante de Juan Jonieto y de Diego, es el mismo, por lo tanto, tiene colocados a los dos en el Real Oviedo, él cobra su comisión, y encantadísimos, los dos empaquetados en el Real Oviedo, perfecto, Real Oviedo. Yo creo que sería una buena solución, primero, haber dado salida a Diego, por ejemplo, y después haber traído a Juan Jonieto, ya que lo tienes apalabrado, ya que lo tienes cerrado, ya que lo tienes todo hecho prácticamente, que tenéis miedo a que se os escapase, como los anteriores jugadores, pues podría haber sido perfectamente, porque Juan Jonieto tenía más ofertas, entre ellas de Teneife, y algún que otro interés de primera división, entonces, podría ser que tuvieseis miedo, porque ya se os escaparon antes otros jugadores, pero, primero dejas salir, para después incorporar, y tienes que tener firmado, cerrado y atado al jugador, para que finalmente no te la haga como ya manca, también te digo. Y mientras tanto, en la traición, no se queda Mosa, el pobre Solito, a no ser que ya considere Egea, de la partida Bolaño, para esa posición, pero, de momento, laterales, tienes tres en el lado derecho, y uno solamente en el lado izquierdo. Después, también, otro tema, de delanteros, volvemos a los delanteros, Sergio Egea, quería jugar con el 4-4-2 clásico, que le encanta el ataque, en posesión, en campo rival, presión arriba, y para eso quería jugar con un 4-4-2, y él es incapaz, pero incapaz, pero incapaz, de traer los delanteros necesarios, para que Egea pueda jugar a ese estilo de juego, que lleva queriéndolo desde el principio. Vale que se te lesiona a José Luis, que hay un cambio de planes al 4-1-4-1, ahora al 4-4-2, con San Gadi arriba, con Ortuño, pero son apaños, son, digamos así, piruetas que tiene que hacer Egea, básicamente, porque eres incapaz de conseguir a los delanteros. Después, Ibra, que Egea no cuenta con él, que ni lo menciona en rueda de prensa, que dice que no quiere contar con él, eres incapaz de darle salida, a un delantero que no cuenta, y que, pues, como Diegui, ocupa un sitio en la plantilla, que es prácticamente innecesario. Después, dejando a un lado la parte deportiva, de gestión, que para mí ha sido bastante, digamos así, deficiente, y bastante en el suspenso, en el 2, por ejemplo, en el 3, quitando independientemente a los jugadores que has traído, ¿vale? No hablo de jugadores, no hablo de nombres, digo, gestión de la plantilla, en general, ha sido bastante mala, creo yo. Tú puedes comentar aquí abajo lo que quieras, ya sabéis, comentadme lo que queráis, independientemente de mi opinión, ¿eh? Si os he convencido, pues lo siento, pero quiero que tengáis vuestra propia opinión. Así que aquí abajo lo comentáis. Pasando de este tema, lo dicho, vamos a pasar al tema de camisetas, de campañas de abonados y de patrocinios. El tema de la campañas de abonados, es el último, o de los últimos, si no me falla la memoria, que presenta la campañas de abonados con unos precios más o menos iguales, con un abono familiar más que dudoso, con muchas grietas, con familias que están pagando una millonada por el tema de ser familia, pero que no os incluís a ellos como familia, y en plan, básicamente, pues, que después, el vídeo, el spot, te quedas con un spot de 30 segundos, de un minuto, que se queda algo bastante pobre, muy bonito el poema, precioso, precioso de la mina, espectacular, pero se queda bastante corto, y da la sensación de que ha habido poco trabajo, o mucho trabajo concentrado en poco. A mí, sinceramente, como a la mayoría, nos quedamos cortos con ese spot, entonces, tal vez, un punto, digámoslo así, un pelín negativo, aunque muy guapo, es un punto negativo dentro de lo bueno en sí. Después, tema de camisetas, también, eres el último en decir, esta es mi camiseta, colegas, eres el último en decir, esta es mi camiseta, y sin patrocinios, o sea, has esperado para sacar la camiseta, un tiempo largo, y la presentas sin patrocinios. La pones en venta en agosto, que dijiste que lo ibas a poner en venta el 2, el 3 de agosto, y llegó la camiseta a mediados de agosto, puede ser, vale, tarde, llegó tarde, vale. ¿Con qué? ¿Con patrocinios? Sí, pero el patrocinio en el culo de la casa de puestas, por lo tanto, no cumpliste el objetivo del patrocinio que querías en la camiseta, ni el ayuntamiento, ni ese supuesto patrocinador privado que iba a meter a Arturo Lías al final, en ampliación de capital, ni nada de nada, o sea, mal, 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 otra vez mal. Y lo que os comentaba al principio y todo, ya como último punto, porque ya me estoy poniendo muy negativo y no es plan tampoco, ¿vale? Ya os diré después. El tema de la inscripción de jugadores, ¿vale? Tiene que venir Arturo Lías aquí con sus dos huevos a presentar lo que viene siendo el aval, que tampoco se lo aceptó la liga, sino que lo metió en forma de ampliación de capital, un patrocinio privado, y finalmente puedes escribir a los jugadores, no la jornada a uno, por lo tanto, repito, ¿dónde está ese dinero que ibas a destinar a jugadores top? Esos millones y todos de euros que ibas a empeñar en tres, cuatro jugadores, porque finalmente vinieron jugadores, pero no de tanto nivel como para cobrar esa movida, ¿no crees? Y al final tienen que ampliar el capital para tener un límite salarial más o menos igual que el año pasado y poder inscribir a todos los jugadores para la jornada 2. No, hay cosas que no entiendo, la verdad, y yo sinceramente necesito lo que viene siendo la rueda de prensa de mañana, que también os digo, Michu va a salir, se va a cargar todo el muerto, y no es en plan de cargarle todo el muerto a Michu, un señor que acaba de llegar, que se acaba de meter en un general maravilloso, que sí, por su propia cuenta, por su propio pie ha venido aquí, nadie le ha puesto la pistola a la cabeza, pero yo creo que Michu tiene parte de culpa, pero no la mayoría de la culpa, porque hay otros señores, hay otros señores, por ejemplo, que lleva aquí unos cuantos años y que vamos sinceramente todos los veranos un poco dando tumbos, haciendo cosas bastante extrañas y que todos los años acaba igual, ¿sabéis? O sea, empezando mal, teniendo una racha maravillosa y al final un Genos por completo y sin llegar al playoff. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El que acaba de llegar o el que todos estos años ha estado haciendo lo mismo y que no ha conseguido el objetivo ni siquiera de entrar en playoff. Pues ya me diréis aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Yo la verdad que no tengo nada más que decir que sinceramente espero en la rueda de la prensa de mañana, veremos qué dudas nos resuelve Michu, si sale solo Michu, si sale Joaquín también con él, ¿eh? Y que sería guay, o sea, porque cuando vienen bien, cuando dice, no, no, no sabéis de lo que es capaz mi jefe, es maravillosa esa frase, dices, ¡guau! Madre mía, has conquistado la afición, chavalín, ¿eh? Pero después, cuando las cosas vienen mal, pues va a ser que nos salimos a decir unas explicaciones o decir, esta temporada ha sido un fracaso porque no hemos conseguido el playoff o esta temporada ha sido buena porque hemos llegado a los objetivos que queríamos y en definitiva, yo creo que el problema básicamente de este año está en decir, queremos cantera más fichajes ultra top, si dices, por ejemplo, este año queremos hacer un año de transición en el que vamos a usar más la cantera y vamos a traer algún que otro fichaje para que se curta aquí en el equipo y para que el año que viene consigamos alcanzar por fin el playoff o el ascenso directo, dices, vale, la gente no está tan frustrada, la gente no está en tan modo negativo y la gente no está tan así como está ahora que está básicamente desesperada. Así que nada amigos, hasta aquí mi opinión, ya se acabó, ya se está haciendo demasiado largo el vídeo sobre el verano, sobre los fichajes, sobre la campaña, etc, etc, espero que os haya gustado, si queréis dejaros un like, suscribiros, etc, a mí esta cosa me da igual, yo quería soltar, me he quedado más a gusto que la madre que me parió básicamente, y nada, que muchas gracias, de verdad, por ver el vídeo, yo no tengo nada más que decir que animar, vale, animar y se acabó, nosotros tenemos que hacer animar, los jugadores no tienen la culpa, por favor acordaros de esto, los jugadores cero culpa de la gestión de la plantilla, no los pitemos a ellos, si van mal las cosas, si son unos dejados, si ves que tal, puedes reclamar, puedes hacer lo que quieras, y ahora también puedes hacer lo que quieras, no digo que no pites, pero creo que no te expreses básicamente, que no digo que no te expreses, sino básicamente yo creo que debemos de animar, de estar todos juntos, en las buenas, en las malas, y esto sabes cómo se soluciona básicamente, ganando, si ganas dos, tres partidos seguidos, esta solución se solventa, y dices, vale, no ha pasado nada, estamos por ahí arriba otra vez, y vamos a disfrutar, y animar, y estar en segunda división, lo más cerca posible dos playoffs, y si se pueden meter en playoffs, ya sería maravilloso, y ahora sí que me despido amigos, ya salgo de verdad, os lo prometo, y no tengo nada más que decir ya, lo que quieras aquí abajo, hasta luego, y a la obviedad.